Los niños fueron uno de los más afectados en esta pandemia debido a que las actividades recreativas que solían realizar se vieron interrumpidas por el encierro preventivo. Sin embargo, la Alcaldía Municipal se encargó de entregar alegrías en esta época que es tan especial para ellos. Hoy contamos con la presencia del Alcalde, el Ingeniero Hernán Agredo. Alcalde, muy buenas tardes y bienvenido. Cuéntenos acerca de qué se trató esta actividad. Buenas tardes a Calamillo y a todos los que nos están viendo a través de este importante medio de comunicación. Sí, la verdad, los niños han sufrido mucho en toda esta época de pandemia. Han sido los que han reflejado un mejor comportamiento en todo este tiempo. Y la verdad, pues, para ellos, nosotros en este mes de diciembre hemos tenido unas actividades muy especiales que ha sido la entrega de algún material didáctico para formaciones mentales, académicas, preparaciones intelectuales. Y aparte de eso, estamos entregando en forma adicional algunos detalles que nos han regalado, nos han entregado donación, algunas personalidades, empresas y familias, incluso del municipio de Zapatoca. Y con esto estamos alimentando un poco, pues, el ambiente de diciembre hacia la niñez. Y ha sido muy positivo, hemos estado muy contentos, porque lo más interesante de todo esto es ver un niño feliz en este mes de diciembre. Bueno, alcalde, ¿qué tipo de regalos fueron los que se entregaron? De parte nuestra, en la parte de lo que es esto, material didáctico, entregamos juegos de creación mental, de creatividad, para que ellos en familia desarrollen su actividad, pues, motora y su actividad intelectual. De la parte de las donaciones, muchos tipos de regalos, desde carritos, desde, bueno, en fin, muñecas, juegos didácticos también nos regalaron, balones. Bueno, en fin, una gran cantidad de regalos que nos dieron algunas personas, que fue en gran cantidad, y por eso nosotros en este mes de diciembre hemos logrado llegarle con un incentivo a los niños y algunas más de familia, porque también nos regalaron a través de Prosperidad Social de la Nación, algunas ropas nuevas de marca que fueron entregadas al municipio y hemos recopilado todo para diciembre, y en este mes, pues, hemos llegado a algunos hogares con algún aliento después de un año tan difícil como fue este año. ¿En qué sectores se realizaron las entregas? Hemos venido realizando algunas entregas en algunas veredas, pues, con todos los sistemas de bioseguridad. Hemos estado en La Guayana, hemos estado en las puentes, aquí en el coliseo nuestro de Zapatoca, hemos entregado en forma paulatina, en forma muy separada y con unos controles, algunos barrios. Nos vamos a desplazar a Loma Redonda para que hagamos cuatro o cinco veredas en forma simultánea. Vamos a estar también ya en San Isidro, hoy en el día de hoy estamos en San Isidro, y ya, pues, básicamente estamos terminando un proceso donde lo que queremos es llevarle una voz de aliento y un cariño de parte del municipio hacia todos estos niños y más de familia. ¿Cuántos niños se beneficiaron? Muchos, la verdad, mire, hemos llegado a cifras que, pues, no conocíamos, estamos alrededor de mil niños menores de 11 años, estamos por encima de las estadísticas incluso del DANE, hemos identificado con hombres propios y padres de familia esa gran cantidad de niños del municipio que es muy distinta a lo que vienen los registros nuestros de oficiales, y, sin embargo, pues, tenemos ya todo censado y lo que queremos es llegar más o menos a una cifra aproximada o arriba de dos mil niños. ¿Cuáles entes gubernamentales hicieron aportes para esta actividad? En estos días, sí, la gobernación de Santander ha sido vinculado, nos dieron 200 regalos de parte directa de la gobernación, la gobernación también hizo otro análisis y otra recolección de donaciones y nos dieron más o menos 150 adicionales, son 350 adicionales, y por parte del comercio, aquí a nivel local y de parte de personalidades y empresarios, bastantes regalos, o sea, hemos completado más de casi dos mil regalos adicionales, que eso han sido transferidos directamente a la niñez y a la madre de familia en esta época de diciembre. Entonces, muchas personas se han vinculado, nombrarlas muchas sería, pues, muy complicado porque son bastantes, pero generalmente son empresarios, comerciantes, empresas que se han vinculado a esta actividad. Para nosotros es muy importante y, pues, claro, a nosotros nos llena de satisfacción que las personas en forma voluntaria han llegado al municipio y nos hayan entregado una donación en forma voluntaria y yo creo que Zapatoca tiene muy buen corazón. Bueno, alcalde, muchas gracias por su participación. A Calemí, a usted y a todos los que nos están viendo, muchas gracias y la verdad lo que queremos es tener un feliz de Navidad muy bueno para todos los niños.